¿Qué es la facultad de Ciencias Humanas? 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 También hay otro proyecto dentro de este proyecto de logoteca que estoy planeando para este año, que es pintar juegos en el playón del patio junto con los estudiantes. Se estaba pensando como a modo de integración para los estudiantes que ingresen, los primeros años que ingresen ahora. Y bueno, enmarcado en el presupuesto en la modalidad de artes que tiene esta escuela. ¿Los chicos ya saben de esta iniciativa? ¿Qué han dicho? ¿Cuál ha sido la reacción? Y todavía no se los hemos comentado, solamente los que andan dando vuelta acá, que son los pocos que están viniendo a la escuela de verano, porque en este momento se están dando las clases de apoyo a los estudiantes que tienen que rendir en las mesas de ahora próximas. Pero bueno, todavía no han arrancado las clases. Así que sí, cuando lleguen, esa va a ser la novedad. Lo que estábamos solicitando por ahí a la comunidad, si nos pudieran ayudar con donaciones y de juegos que tengan en sus casas que ya por ahí no usen, siempre que sea acorde a la edad de 12 a 18 años de los estudiantes que tenemos en esta escuela. ¡Gracias!